...y infundrás por nombre de Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios te dará el trono de David, su Padre. Reinará sobre la casa de Cacó por los siglos y su reino no tendrá fin. En el misterio de nuestra salvación, un papel importante lo ha tenido la Virgen Mala, que con sus hilos ha dado al Salvador. A continuación, recibamos con un fuerte aplauso al Codo Betsaida, que nos interpretará los siguientes villancicos, con plata de las estrellas, el chiquiriquití y el pastorucín. Fuerte el aplauso al Codo Betsaida. ¡Gracias! ¡Luis! 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 Para identificarlos y que cuáles el foro de las 10 de la mañana que canta los domingos en misa de 10. ¡Que se escuche ese aplauso fuerte! ¡Luis! 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 ¡Gracias! 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 y los desayunos desportar. Haría estas extrañas, allí con ellos venía, en las nevadas montañas el sol del cielo salía. Vení, vení, venida, vení, 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 venida, adorar a niños, adorar a niños que están en el portal. Vení, vení, venida, vení, venida, adorar a niños, adorar a niños, adorar a niños que están en el portal. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Lo que pasa es que hay otros tres coros esperando. ¿Sí? Hay otros tres coros esperando y después se encría la tele. ¡Gracias! 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 José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha celebrado en ella es el Espíritu Santo. También José, el esposo de María, al enterarse de que aquel niño que nacería se engendró por obra del Espíritu Santo, no dudó en recibir a María en su casa. Continuando con esta noche santa y alegre, démosle la bienvenida al coro de la comunidad del Señor de la Divina Misericordia, con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!